Cracks, ¿cómo están? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. Al Barcelona le veo muy bien, muy serio y sólido en su gran manera de jugar. Encaja muy pocos goles. Esa está siendo la llave del éxito. Vamos a pelear y no creo que la afición piense que estemos en una situación crítica. Dijo Carlo Ancelotti sobre la situación del Madrid en la Liga. Carleto también habló sobre la ausencia de Vinicius en el once ideal del FIF Pro. La lista no la conozco, pero si no está Vinny, es raro. Es un error, pienso. Esa lista no ha salido bien, aseguró. Pese a recibir el martes libre, ocho jugadores del Barcelona acudieron a entrenarse. Jordi Alba, Sergi Roberto, Ferran Torres, Eric García, Ansufati, Gabi, Alejandro Valdé y Pablo Torre fueron los que prefirieron ir a la práctica a pesar de que podían no haberlo hecho. El Barça se enfrenta el jueves contra el Manchester United. El agente de Vítor Roque reconoció que rechazaron una oferta del Barcelona por el joven brasileño. Ya hubo una propuesta de un club español por Vítor Roque, pero fue rechazada. La oferta era de 25 millones de euros y enseguida lo rechazamos porque entiendo que el jugador tiene un valor superior a ese. Víctor Ossiman la está rompiendo y prensa británica menciona que el Manchester United estaría preparando una oferta de 107 millones de libras. En caso de que el Napoli acepte, se convertiría en el fichaje más caro de la historia de la Premier League. Comparan a Alejandro Garnaccio con Cristiano Ronaldo. Garnaccio tiene una habilidad que no ves en muchos jugadores de la Premier League. Es muy fuerte en el uno contra uno, tiene la actitud adecuada y unas cualidades que marcan la diferencia. Es como Ronaldo cuando era joven, dijo Paul Scholes, exjugador del Manchester United. El Telegraph en Inglaterra dice que Pierre-Emerick Aubameyang no está muy convencido de fichar por el LAFC. Aubameyang estaría dispuesto a pelear por un lugar en el Chelsea en lo que queda de la temporada para así atraer ofertas de Europa para la próxima campaña, asegura este medio. Se complica la situación económica del Atlético de Madrid. Whale Finn, su patrocinador principal, dejará al equipo, pese a haber firmado un contrato de cinco años, esto por variaciones en el mercado de las criptomonedas. La prensa dice que había una cláusula en el contrato que permitía a esta empresa romper el acuerdo que tenían firmado. Danilo confirmó que está cerca de renovar su contrato con la Juventus. Pronto habrá noticias positivas, las conversaciones ya están en curso y progresan bien. Quiero quedarme, dijo el brasileño. El nuevo contrato de Danilo durará hasta 2025. Stefan Debraik reconoció que tiene ofertas de España, aunque también para renovar. Tenemos una muy buena relación con la directiva del Inter. Estamos en conversaciones sobre un nuevo contrato, así que veamos qué sucede. ¿Que si me quieren los clubes españoles? Eso dijo mi agente. Ahora estoy centrado en los partidos y ya veremos. El contrato de Debraik termina en el verano. Yacin Bono reconoció que dijo no a ofertas para dejar al Sevilla en este momento. El crecimiento no está en ir a no sé dónde, sino en estar en un lugar que te puso en un lugar privilegiado y tienes que seguir dando lo mejor para responderle, declaró a un medio en España. Es todo en titulares. Si les gusta estar bien informado, suscríbanse ya al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.